Y mientras unos se divierten, lógicamente, a otros pues les toca trabajar, así es la vida. Los hortelanos están ahora recogiendo todos los productos de su huertas. Mucho trabajo, mucho sacrificio, muchas veces no recompensado. Lara está a pie de carretera con Manuel, conocido en toda la provincia de Ciudad Real. ¿Verdad que sí? Lara ha llevado su remolquillo y a vender, se ha dicho, ¿verdad? Claro que sí, Julia, pero dices trabajo, pero también satisfacción, porque era aproximadamente por el 25 de abril en San Marcos cuando estábamos plantando los melones y las sandías y ahora mismo ya las tenemos aquí. Claro, sí, las pusimos el 25 y las hemos empezado a cortar el día 10 de julio. ¿Cómo ha venido esta temporada? ¿Cómo se está dando, Manuel? Es buena la temporada, está habiendo bastante sandías y los precios no están mal, va muy bien. Vaya sandías, porque además de grandes, es que están buenísimas. Yo por eso digo que eres tan conocido por la zona, precisamente también por el agua, por la buena tierra que tenemos aquí en los ojos de Guadiana, ¿no? Sí, los ojos de Guadiana que hacen buenas cosas. El agua es muy dulce y hace las cosas buenas, claro, por supuesto. Sabes de lo que me he enterado esta tarde, Julia, que yo no sabía que para elegir una buena sandía no solamente el golpecito, sino que hay que utilizar los cinco sentidos, ¿no, Raquel? ¿Por qué? Sí, porque, bueno, la sandía, por ejemplo, el tacto, el tacto se ve porque está aquí, esta sandía la puede cortar muy ciego. En el tacto se nota. Luego, el olfato cuando va a sandía, huele a sandía. Luego también el oído. El golpecito que todas conocemos. El golpecito. Y luego ya la vista también, que se ven hermosas y buenas. Y ya cuando te la comes, que... Que están buenísimas. Buenísimas, fresquitas y dulcecitas. Dime, Julia. Vemos que tienen dos tipos de sandías, las que son más pintonas, rajaditas, como las llamo yo, y luego las oscuritas. ¿Qué diferencia hay? ¿También se nota en el sentido del gusto? Sí que se nota, pero me parece que no son dos tipos, Julia. Es la misma variedad. Son tres, ¿no? Tres, pues, de sandías tenemos. ¿Qué es? Dale, tenemos tres tipos de sandías. Esta es la Boston, es una sandía sin pipas, tiene pipa blanca, se llama sin pipas, y esta es la argusta, negra, y esta es la clipe. Esta es también rayada, pero con pepitas. Justo, con pepitas. Y yo me parece que, por lo que me cuentan, precisamente estas dos que tenemos aquí que estáis viendo, Julia, son las que más le gusta a la gente, por su sabor, ¿no? Sí, la que más le gustan de ella es la negra, la de siempre, la negra de siempre. La gente se lleva, un 90% se lleva negra, y hay un 5% que se lleva en la creeper, y un 5% que se lleva en la bosta. Te la vamos a pesar, Julia, porque, a ver cuánto, ve pesándola, Manuel, ¿cuánto puedes creer que pesan estas sandías que tenemos aquí? Te lo digo así, a ojo. A ver, dime, a ver, prueba a ojo, a ver si tienes suerte. A ojo así, como si tuviera yo la romana en mis manos. Venga, a ver. A ver. Yo le echo unos siete kilos y medio. Siete kilos me está diciendo, Julia, ¿cuánto pesa esta sandía? Esa pesa 15, pero de momento no hemos cogido el máximo peso en la sandía, porque estamos a principios de agosto, pero así para el 20 de agosto la sandía es mucho más grande, podemos conseguir hasta 25 kilos. Hasta 25 kilos. Vente conmigo, Manuel, que me va contando el precio. ¿A cuánto está ya la sandía y el melón? La sandía la estamos vendiendo aquí en el chiringuito a 30 kilos 10 euros, que es el peso entero. Y el medio peso, que son 14 kilos 5 euros. Dime, Julia, dime. ¿Cómo van los precios este año? ¿Han subido, han bajado? ¿Cómo están los precios en el mercado este año para los agricultores en el tema de las sandías? Pues en el caso de Manuel me estaba contando, es muy singular, porque siempre tiene el mismo precio. Me contaba, cuando otros establecimientos, otros agricultores lo bajan, pues ellos lo notan, pero si ellos lo tienen más alto, sigue teniendo el mismo precio, lo cual viene fenomenal. Pero fíjate, Julia, antes de despedirnos, que todos los productos de la huerta ya los tenemos en nuestras manos, las berenjenas, fíjate que calabacinas con la flor y todo, significa que, como decíamos, de la huerta a la cocina, cebollas, de todo. ¿Sabes cuánto pesa? Estoy hablando de peso. Venga, dos kilos. Unos dos kilos, dos kilos. Pues no, pues no, cinco kilos. Pero bueno, son grandísimos los productos de Manuel. Lo tenemos todo a lo grande. Así que nada, Julia, de aquí, de la huerta, como decíamos, nos vamos a mostraros una oferta de turismo, de aproturismo, para este fin de semana, por ejemplo. Y está nuestra compañera Guadalajara, precisamente, en un pueblo de Guadalajara, nuestra compañera Patricia. Vamos a verlo. ¡Gracias!